Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Estamos en Río Grande, vienen ustedes. El mar y una escuela donde hemos sido invitados a la ceremonia de pabellón y dar una pequeña charla de la expedición. Luego empezamos a ir hacia Toluín. Este capítulo supongo va a estar desde Río Grande y casi hasta Almanza. Quedará la ceremonia para el próximo capítulo seguramente. Gracias por ver el video y gracias por seguirme, dar me gusta y suscribirse a este canal. Allá vamos. En este capítulo te muestro la provincia de Tierra del Fuego a velocidad humana. Unos paisajes increíbles, emoción y mi llegada a las puertas de Puerto Almanza. Día 122 ¡Día 133! Bueno, avanzando, camino a Toluín. Tenemos unos tres días tranquilos. Bueno, digo, tranquilos, referente a las distancias que me quedan. Pero que hace frío, viento y va a haber lluvia seguro. Quédense en este capítulo que pronto seguro algo voy a tener para mostrar. Hacía rato que no agarraba un camino secundario, pero este me protege del viento y además no hay tanta piedra suelta como la banquina en esta parte. Está habiendo bastante piedra suelta. Bueno, por supuesto el frío me agotó la GoPro, la batería, estoy cruzando el río Grande. Miren qué bonito, ahí el puente histórico. Flor de río, ¿eh? Vamos para el otro lado. Voy a guardar el celular, no sea cosa que se me caiga acá. ¡Opa! El viento es tremendo. Se lo saca de la mano. Bueno, ahí está. Esta versión del río Grande, seguimos. Miren qué hermoso lago, lleno de ovejitas. Distancias al mes. Y hoy estoy completando casi 30 kilómetros. Mirá, bosquecitos, los primeros bosques que aparecen, ¿no? Acá estamos, miren qué lindo lugar. Día 123. De 133. Allá vamos, con lluvia hoy, pero vamos a tirar para Tolwin unos kilómetros. Y hoy, no mucho viento en contra, pero sí en contra. Y cada tanto se pega un chaparrón. Pero bueno, ahí estamos, acortando distancia. Aquí estoy llegando a Punta María. Hay unas construcciones que deben ser de turismo, calculo, no sé. Pero me hago otra vez a orillas del mar. Allá vamos. Acá estoy con Miguel de los Pobres. Dato de color. Les muestro acá donde yo estoy transitando. Es una vieja pista que se había hecho una acá y otra antes de entrar a Río Grande. como pistas alternativas en el conflicto por el Vigle en el año 78. Hoy se la veo bastante destruida, pero para mí viene bárbaro para caminar arriba de cemento. Así que seguimos echicando distancia. Bueno, primera vez en 124 días que para un motero. Sabíamos que iba a venir, que iba a estar por acá. Bueno, buenísimo. Y teníamos atentos a que lo encontraran. Bueno. ¿Cómo vas a caminar? Muchas gracias. Voy a apagar acá. Cruzando distancia Viamonte. Allá está el vehículo de apoyo. La lluvia no floja. Pero bueno, ahí andamos. Cerca de los 15 kilómetros ya. Muy linda estancia. Vamos a completar los 18 kilómetros ahora. Lloquiznando bastante fuerte, viento en contra. Seguimos. Arroyo Barriento. Equipo de apoyo. ¿Cómo vamos? ¡Vamos! Menos mal. Menos mal que decían, ya la tenés, ya la tenés, ¿no? Acá en Tierra del Fuego nadie tiene nada, ¿eh? Hay que pagarla. Bueno, ahí estamos. 18 por la mañana. A comer algo y seguimos. La gente me dice, ya la tenés, ya la tenés. ¿Dónde? ¿Dónde? Un frío. Estoy cruzando un lugar llamado Camping Norte. Bastante alejado de todo, pero bueno. Primeros bosquecitos de lenga que... Creo que son lengas, sí, sí. Bajitas. ¿Qué veo? Bueno. Seguimos. ¿Ven allá qué bonito? Cruzando el arroyo de los patos. Mirá qué lindo puentecito que han hecho. Típico paisaje fueguino ya. Bueno, acá salimos ayer, Río Grande. Tiki, 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 tiki. Debemos estar por acá, más o menos, a unos 50 kilómetros. 50 y pico de kilómetros y tres y cuarto de Toluín. Así que bueno, hoy dormimos acá. En pleno paisaje fueguino ya. Bosque de Lengas y las típicas babas, esas que caen de los árboles, que son típicas de la Tierra del Fuego. Día 124 de travesía. De 133. Bueno. Desde que salí de Buenos Aires, que no veía. Justo ahí que nos quedamos sin batería, estaba diciendo que ahora estamos lidiando otra vez con la humedad, que hacía tiempo que en la Patagonia no pasaba. Así que bueno, este nuevo clima que estamos afrontando. Acá el equipo de apoyo entregándome el gel de los pobres. Y arrancando los primeros 15 kilómetros que vamos a hacer rumbo a Toluín. No sé si lo van a ver allá arriba. Ya se ven todas las montañas nevadas. La cordillera de los Andes, que voy a tener que cruzar allá en el Paso Garibaldi. Bueno, algo más de 18 kilómetros de la mañana. Reducimos la velocidad. Y paramos acá. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Mirá, un puesto policial. Miraba todas estas piedras que ponen en la curva, porque será... Tremendo arriba. Todos los árboles asomando las raíces. Así que se deben caer de lo lindo. Con nieve. Bueno. Seguimos. Creo que de acá ya se van a ver un poquito mejor. Allá al fondo las montañas nevadas de la cordillera de los Andes. Y por acá ya las subidas y bajadas que me esperan todos los días en esta ruta hasta Puerto Almanza. Hace rato que no mostraba, pero la ruta también está plagada de accidentes. Así que bueno. Ahí vamos subiendo. Casi me arriesgaría a decir que aquel que se ve allá atrás es el Monte Olivia. Por la forma, no sé. Y acá vamos a dormir nosotros y pasar la noche. Mirá qué privilegio. Pero qué privilegio de lugar. Impresionante. Amu. Bueno, son las... ¿Qué hora es, bebé? Muy tarde ya. 22.30. 22.30 para nosotros que nos vamos a dormir temprano. Y nos golpearon acá la camioneta. Y bueno, estamos acá con el bebé. Estamos durmiendo. Estamos editando para que vean lo que cuesta poder mostrar un video en YouTube. Y bueno. Nos golpearon la puerta. Y creo que vale la pena dos minutos. Contarles de quién se trata. Bueno, presentate. Porque la verdad que ha sido... Buenas noches. Hace rato que venimos charlando. Y yo cada vez más admirado de las cosas que has hecho. Buenas noches a todos. Porque sí, es buenas noches. Y yo espero no molestarlos como los molesté acá a los caminantes. No, una aclaración. Le golpeó un señor con mochila a esta hora. La verdad es que no se puede creer. Bueno, dale. Este es el más claro ejemplo de que cada loco con su tema. Unos caminan de día, otros de noche. Otros andarán por ahí que nunca vamos a conocer. Así que bueno. Bueno, una hermosa coincidencia que haber encontrado al final de la Patagonia a Guillermo y a su compañero. Los dos quizás estamos terminando una caminata con su significado para cada uno. Y bueno, coincidir acá y felicitarlo para mí es un honor enorme. Así que bueno. Acá muy contento. Decínos tu nombre. Sergio Anselmino. Bueno, Sergio, así para los que les gusta la aventura como a tantos que nos están viendo ahí en el canal de YouTube, estuvo cinco años, contálo vos, cortito. Cuatro años y medio viviendo en Península Mitre, en un lugar alucinante, en Bahía Ir, en Puerto Español. Y bueno, volví hace un año de vivir esa experiencia. Y ahora, bueno, terminando una caminata por todo lo que fue el contorno de Tierra del Fuego, de la provincia de Tierra del Fuego argentina. Y bueno, finalizando la hora, uniendo Ushuaia con Río Grande y bueno, haciendo la caminata de noche para sentirla de otra manera diferente. Bueno, y de salir el documental, porque quedé impresionado la calidad que tienes, esos videos que mostrás de esta experiencia en Península Mitre. ¿Quién sería que podría llegar a ir? No, eso no sabemos nada. Todavía una sorpresa como todo en la vida. Ya veremos. Ojalá que se haga. Mucho para compartir y eso es lo lindo de estos viajes que, bueno, generan ganas de compartir y que nutre, creo, a los que nos gustan, ¿no? Bueno, te agradezco un recontra capo realmente. Nada, mi felicitación a ustedes por este viaje, que lo terminen muy bien, que muy bien merecido se lo tienen. Y bueno, por más viajes, ¿sí? Gracias. Si hay algo que caracteriza esta zona desde que salí de grande y ya metiéndome acá en el bosque fueguino, es la cantidad de veces que siento calor y que siento frío y que siento calor y que siento frío. Así que, bueno, característica bien de este clima. Bueno, estoy cruzando por acá. Justamente corazón de la isla es Tolwin. En idioma, a ver si me dicen ahí, la verdad que no sé si es Yagán, Yana, Yamana. No sé bien cómo es el tema de las zonas. Cruzando por aquí, el lago Yaguin, he tenido el privilegio de conocerlo. Un lugar hermoso y que está muy solitario. Tiene una trágica historia. Un bote que se dio vuelta y fallecieron muchos niños. Pero bueno, está todo medio abandonado cuando fui yo. Supongo que alguna vez se va a poner en servicio todo. Pero es un lugar muy lindo para ir esta ruta que te lleva a Tolwin, pero por un camino más largo. Yo sigo por la ruta 3. Allá voy. Bueno, parada de la mañanita. Miren qué lugar. Miren qué lugar para los que no conocen Tierra del Fuego. Y que vengan a conocer. Esto es... Pleno Parque Tolwin. Muy bien. Hace kilómetros que vengo viendo acá un circuito para los que les gustan los cuatriciclos. Circuito de cuatriciclos o de motos posiblemente. Inserto en este hermoso paisaje. Bueno, seguimos completando el ajuar. Una hermosa cucharita. ¡Vamos! Ya más cerca de la cordillera. Ahí se ve que voy a tener que cruzar dentro de unos días. Para un señor y me regaló una barrita de energética. Exceso de todo. Pero bueno, como yo tengo exceso de kilómetros, me la clavo. Buenísimo. Bueno, a poquitos kilómetros de Tolwin. Nuestra noche acá. Y acá un kilómetro. Mañana tenemos que estar. ¡Ah, buh! Y mientras trabajamos. Aquí adentro. Para ustedes que puedan ver lo que nos está pasando. Hemos recibido visitas acá de gente del Rotary. Con todo. Con vino. Con gaseosa. Con empanadas. Acá no se rinde nadie. De empanadas de trucha. Pero qué grande. Mil gracias, ¿eh? Los mejores de Tolwin. Bueno. Ahí vamos. Día 126 de travesía. Hoy un día especial. Hace siete años el submarino San Juan, zarpado de la ciudad de Ushuaia. Y también un día especial porque estoy entrando a la ciudad de Tolwin. Allá vamos. Está ingresando... Ushuaia que remontó el canal de Bill y que pasó justamente por Puerto Almanza, que es el lugar donde espero este 15 de noviembre a las 11 horas estar arribando. Y bueno, que espero que la comunidad me esté acompañando a esa ceremonia que obviamente va a ser muy emocionante. Día 127 de 133. Bueno, acá estamos, 4 y media de la mañana, saliendo a cortar distancia hacia nuestro próximo punto. La escuela que está en el kilómetro 3000 de la ruta 3. Allá vamos. Saliendo hacia la ruta 3. Hoy dormimos en el escalón adelantado del ejército a orillas del lago que no se ve nada. Este siempre ha sido el problema de salir temprano por las rutas. Los perros sueltos. Pero bueno, no se animan. Ahora acá ando. Yo no sé al fondo si es un lago. Si es el lago fagniano. Ahora vamos a ver. Subiendo y bajando un poquito. Bueno, sí, obviamente, acá está el camino al lago y lo que veía allá es el lago. Tremendo lago fagniano. Río que desemboca en el lago fagniano. Y allá arriba creo que hay un mirador. Allá vamos. Un premio por los casi 3000 que llevo. 2000 y largo. Los 1900 y pico. Me elegí un poquito de la ruta. Quería mostrarles este camino que debe ser de cuatriciclo. Tremendas bajadas. Miren qué paisaje. Y por acá sigue la pista de cuatriciclo. Estoy a unos metros nomás de la ruta 3. Y un poquito de resolana ya se ve en mi sombra. Y acá punto panorámico. Seguimos avanzando. Rumbo a Puerto Almanza. Punto panorámico. Me acuerdo otra vez que estuve por acá hace unos años y aparecieron unos zorritos. Ya acostumbrados a la gente que viene a mirar y le dan de comer. Estoy precisamente a 30 kilómetros de la escuela. Allá está el vehículo de apoyo. 7 de la mañana. Creo que da para un cafecito. Y seguimos viaje. Acortando camino. ¿Qué tenemos por acá? San Cayetano. San Cayetano. Qué grande. Miren. Miren con la contraposición de los vientos patagónicos. Muerto. Bueno, aquí estamos. El alto en la huella. Facturitas. Media durita, pero... Sabés cómo vienen, ¿no? A esta hora. Vamos. Cada vez falta menos. Otro tipo de paisaje que se repite. Hermoso. El río Tuerto. Hermoso lugar. Miren, en el otro lado. Está empezando a lluvinar. Hermoso. No, la lluvia ya se hizo... La lluvia. Y estamos completando los 23 kilómetros. 13 kilómetros de la escuela que tenemos que estar mañana. Así que... Vamos a pegar la vuelta. Descansar. Mañana empezamos de acá. Mediodía dando la charla en la escuela. Vamos. Día 128. De 133. Bueno, otra vez en ruta. Entre paisajes hermosos. Un día bárbaro hoy. Poco viento. Una resolana. Así que avanzamos rumbo a la escuela 6 del lago escondido. Allá vamos. Bueno, acá estamos. Ingresando acá la ruta escénica. Así que los que están viendo el video... Suscríbanse y no se vayan de este video, ¿eh? Vamos a ver qué vemos. Obviamente en esta laguna hay un complejo turístico. Vi un cacho de truchas ahí en el lago. En este entorno. Bueno, bastante movimiento hoy porque es domingo. Y hay alguna carrera por allá, por Ushuaia. Así que pasando muchas bicicletas. Hermoso complejo, ¿eh? Y mucha pesca se ve. Día 128. De 133. Bueno, ahí ya tengo las montañas de los Andes que voy a tener que cruzar. Y ahora voy a pasar por una escuela que está muy cerquita de acá. Hoy es domingo, pero me dijeron que van a estar los chicos para que le dé una pequeña charla. Allá vamos. Bueno, me he puesto este gorrito y esta campera porque hoy está apretando el calor. Ya muy cerca de la escuela. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, estoy camino al Paso Garibaldi. Con todas las pilas un día nubladito. Pero va. Bueno, acá inicia el Paso Viejo. Hay un punto panorámico. Ahora les muestro. Bueno, acá hay vehículo de apoyo esperando. Les muestro este hermoso paisaje. Y bueno, el vehículo seguro no va a poder seguir mucho, pero algo va a seguir. Acá está la hostería PT, que nos dijeron que está abandonada. Así que bueno, allá vamos. A la ría de las montañas. Bueno, el vehículo de apoyo me está siguiendo. Está muy jodido el camino. No sé qué vamos a hacer. Por lo menos la chata me parece va a tener que volver. Y el camino está muy, muy patinoso. Muy patinoso. Bueno, y hoy le vengo haciendo apoyo yo a la camioneta, ¿eh? Está muy complicado pozos. Va mucho barro. Pero bueno, seguimos. A ver hasta dónde. Ramas altas. Bueno, aquí se pudrió todo con este cartel. Vialidad. Así que me parece que el vehículo va a tener que pegar la vuelta. Vamos a chusmear un poquito más. Bueno, hasta acá llegamos. Creo que para ahí se debe ir a la hostería. Así que vamos a investigar un poco. Un poquito de aventura para sumarle a esta expedición. Obviamente por acá se va la hostería. Apa, que patina esto jodido, ¿eh? Tierras fiscales. Acá hay unas casitas. Bueno, llegamos acá a la hostería que está abandonada. A ver, que se puede chusmear. Obviamente debe venir gente que... Así que bueno. Acá estamos. Veré si puedo subir por el otro camino. Les muestro un poquito el paisaje. Y si no puedo subir, tendré que volver. Acá termina la laguna. Y allá arriba pueden ver... Está el observatorio. Obviamente es todo un complejo abandonado. Con estas cabañas. A ver qué se puede ver por acá. Cabaño con baño. Todo muy destruido. No creo que sea recuperable. Seguramente más largo y más empinado que ir por arriba. Pero no les podría estar mostrando estas bellezas. Vamos a ver si no se complica demasiado. Ya ahí tuvimos que badear un riacho. Pero vamos subiendo. Me dijeron que podía haber perros salvajes por esta zona. Pero bueno. Bueno, por allá arriba va la otra ruta. Así que en algún momento voy a tener que subir. Allá arriba... Allá arriba está el observatorio. Mi intención es llegar hasta ahí. Vamos a ver si puedo por el camino viejo. Bueno, primer obstáculo. Me estoy mojando. Pero no queda otra. El agua muy fría. A ver... A ver si podemos seguir. Este es el viejo Paso Garibaldi. Que hacíamos cuando yo vivía en Ushuaia. 80-81 con un 133. Pero bueno. No estaría tan destruido el camino. Bueno, acá hay un rerumbe. Creo que lo puede pasar. Allá está el mirador. Y arriba la ruta 3. No estoy viendo subida. Pero por algún lado espero se pueda subir. Ahí se verá escondido. Y el de atrás es el lago Faneano. 2.965 kilómetros a pie. ¡Vamos! Día 130 de 133. Bueno, estamos acá en el Paso Garibaldi. Donde dejé ayer. Quieren hacer unas imágenes de dron. Unos periodistas. Así que bueno. Ahí andamos. Después seguimos camino. Para encontrar definitivamente la ruta J. Que me va a llevar a Puerto Almanza. ¡Vamos! 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 Un poquito más de aventura. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a montaña! Acá estamos! ¡Kilómetro 10! En la ruta J. Acordando camino. Llegamos a la Laguna Victoria. Ahí para el vehículo. Vamos a buscar un lugarcito, para almorzar. Y después veremos qué hacemos Porque tampoco es necesario avanzar tanto Debido a que me faltan solamente Para Puerto Almanza 20 kilómetros Así que bueno, vamos a ver si podemos parar acá Y bajar Miren qué lindo lugar Ah, por acá, por acá bebé, mirá Por acá se puede bajar Revidas al fuego Miren qué lindo lugar Regresen sus residuos Por supuesto, como hemos hecho siempre Y vamos a buscar un lugarcito acá para descansar Y disfrutar Este momento Que vale por todo el esfuerzo Que hice en momentos difíciles Así que bueno Acá está, una victoria, mirá Ni lo conocía Miren qué lugar Noviembre No pescamos Así que miren qué hermoso lugar acá Acá vamos a parar Bueno y para el videíto recién que hacía tanto calor Ahora ya hace frío en dos minutos Un pequeño recuerdo Nos vinieron a visitar y por supuesto A darnos de comer Y como quedé allá en la laguna Mañana haré lo que falta Posiblemente o en los dos días que me quedan Los 20 kilómetros Nos han prestado este lugar Para descansar Y no dormir en la camioneta Es un lugar bien de campo No hay electricidad Les muestro adentro Para que nos quede el recuerdo Acá estamos Cocina económica Nos hemos hecho bien de gauchos Habitaciones Dos habitaciones Y la salamandra Que acabamos de prender Así que bueno Vamos a ver si puedo editar Y largar este capítulo Antes del día viernes Próximo capítulo sería La ceremonia Y la llegada Bueno Gracias por ver el video Suscríbanse al canal Bueno aquí aprovechando la tarde Media lluviosa Pero bueno Leandro nos O el dueño digamos Del lugar donde nos han prestado Muchísimas gracias Y bueno Les estoy mostrando este lugar hermoso Para que nos quede el recuerdo Aquel que está allá Es el cornú Ese cerro que está ahí arriba El más alto de acá de la zona Tiene dos puntas Tremendo ser Día 131 De 133 Bueno Estamos arrancando de acá Seguimos por la ruta J Este capítulo Se va a hacer un poquito largo Me parece Pero bueno Por ser casi el último Vale la pena Que les pueda mostrar Un poco Tan lindos paisajes Que voy a ir cruzando Y lo que vaya pasando Que van a pasar muchas cosas Me parece Ya a partir de ahora No hay más casas Esta es la estancia Que tiene Prácticamente Todas estas tierras Por acá A partir de ahora No hay propiedades privadas Individuales Y la gente De esta estancia Es la que me está Apoyando Para A partir De ayer Que dormí ahí En esta casa Bien de campo Pero además Porque La idea es El día viernes Cuando sea la ceremonia Va a pasar mucha gente Y bueno Mi idea es poder Hacer la entrada Yo solo ¿No? Con todo esto que me ha pasado Y no estar Saludando a cada uno Que pase Para la ceremonia Así que bueno Ahí voy a estar Guardado Hasta las once Del día viernes Que lamentablemente Está pronosticado lluvia Pero bueno Todas las cosas Que van pasando Por mi cabeza Ya A los tres mil kilómetros Que recorridos El lugar es muy lindo Son todos bosques De lenga De coihues Y bueno Ahí vamos Y vamos para la otra Para la otra banda Porque pasan autos Bastante rápido Que van a trabajar A Puerto Almanza O turismo Medios contrarreloj Se ve Hoy es un día especial También Porque Se instala el memorial Allá en la escuela Está por pasar El vehículo Que lo lleva Con Pepe Luna Su compañero Que siempre me olvido Ahí le pongo el nombre Porque me olvido el nombre Y bueno Tengo tantas cosas En la cabeza Que Disculpas por él Y también ha Siempre Trabajado mucho Y hecho una llave Que van a ver Lo que es la llave Del memorial La llave De la cápsula del tiempo Hermosa Tanta gente Que ha trabajado Para este memorial Con Antonio González Con la caja Una caja Impresionante De una calidad Todo eso Se lo voy a mostrar En un próximo capítulo El armado Van a ver Que lindo memorial Que va a quedar Acá en el fin del mundo En el recuerdo De mis 44 compañeros Ahí en el último lugar Que pudieron Visualizar seguramente El pueblo ¿No? De Puerto Almanza Bueno ahí pasó El vehículo de apoyo Ya compartiendo emociones Sabía que me iba a pasar esto Todavía falta Pero este camino Este camino Lo soñé Hace tres años Que sueño Este camino Así que bueno Va a ser duro Pero lindo Porque Es cumplir un objetivo Que me llevó mucho Y que Convocó mucha gente Mucha gente Que me ha ayudado Que me está ayudando En esto Así que Gracias 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 a la Armada Argentina Que me está dando Una mano tremenda Y bueno A todos los que hicieron algo Por Por este homenaje Bueno acá está El vehículo de la Armada Que va a ir a armar El memorial Acá viene Pepe Querido Y no me acordaba Tú no Daniel Daniel Bueno Un gusto Saludos Saludad acá la gente Están sumándose Y bueno Así que ahora viene el camión Bueno Ahí va La primera avanzada Del memorial Vamos En el camino Otra imagen Del cornudo Perdón Del cornú Y este camino Que debe ser Que va para aquel lado Sé que se puede subir Este gran cerro Con dos cumbres Enmarcadas Llegando aquí Se juntó El vehículo A la Armada Con Con el vehículo Apoyo mío Y estoy escuchando Un camión No sea que viene El memorial ahí Ahí viene el memorial Mirá Qué coincidencia Allá fue Ah vos Qué bárbaro Qué coincidencia Bueno ya se fue El memorial Ya se fue La gente Que lo va a armar Así que Qué casualidad Justo nos encontramos Acá Con el vehículo Apoyo El pasaje Del De la grúa Camión Que lleva Perdón Del camión grúa Que lleva Al memorial Y acá hay un observatorio Del Creo que es del cornú Así que vamos a ir A chusmear Así dejamos Una Otra imagen Mirador Cerro Corno Acá están Las indicaciones Si quieren leerlas Paran la imagen Y las leen Y allá está Acá Este de acá Este de acá O este de acá Ahora veo Dos cornudos Parecen Bueno No, no Creo que es este Bueno, ahí vamos Bueno Seguimos quemando kilómetros Allá vamos Allá está el mirador Estoy tan solo A 15 kilómetros De Puerta Almanza Allá vamos Cortito Una imagen Más De estas bellezas Fueguinas Para aflojar un poquito La emoción Miren qué bonito Y se me eriza un poco La piel Estoy solo a 10 kilómetros De Puerta Almanza Vamos Les cuento que el camino Es todo subidas y bajadas Me deciden para una camioneta Con un señor Que lleva A las maestras A la escuela Y me decía Que de acá Tengo días más O sea Es más allá De donde termina La ruta J Así que bueno Igual vamos a seguir Cosa de que me quede Solamente para el viernes Un par de kilómetros Bueno Allá vamos Vamos Que digan 5 kilómetros más No es nada 5 kilómetros No es nada Pero Después de 20 Si es Así que bueno Pariéndolo un poquito Que estoy sin agua Pero bueno Ya vamos a llegar Falta poco Increíblemente No había encontrado Ningún Chorrillo De tantos que crucé Pero bueno Ahí vino El vehículo de apoyo Que ahora vuelve Fue a ver Allá comandado El memorial Que se está armando Y bueno Yo voy a seguir Un poco más Hasta el inicio De la zona urbana Para que mañana Me queden Solo un par de kilómetros De estos 5 de más Y allá vamos No lo quise grabar Porque me dio vergüenza Lo podría haber grabado Recién un señor En un cuatriciclo Paró Y me dijo Y me dijo ¿No quiere tomar vino? Le digo No, no ¿De dónde viene? Pero estaba consciente Le conté Dice Ah, me enteré Pero me fue muy gracioso Porque No quiere tomar vino Me dice Estoy como para vino Bueno Ahí vamos Últimos kilómetros De este capítulo Seguro Gracias Por ver el video Estoy viendo El canal de Bigle Bueno Hasta aquí Los 30 de la ruta J Me queda eso Y bueno Voy a seguir Un poquito más Porque Por acá no hay problema No veo gente Bueno Y acá llegamos A las puertas De Almanza El viernes Vamos a hacer La entrada Me falta muy poco Fíjense Allá al fondo Está la escuela Por acá pasó El submarino San Juan Por última vez Allá enfrente La isla Navarino La ciudad que se ve Ahí es Puerto Williams Y este Es el famoso Frontón Gable Donde uno se mete A hacer el paso McKinley Para salir Allá a mar abierto Así que bueno Con esto Finalizo Este capítulo Gracias Por haberlo visto Seguirme Alentarme Y todo lo bueno Que me están haciendo No se pierdan En el próximo capítulo Que seguramente Va a ser muy emocionante 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 Gracias.